¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a reaccionar un nuevo vídeo que me mandaron por Telegram, se llama Confieso que mi hijo no tiene cáncer. Con ese tema no me gusta jugar, pero bueno, yo saben que veo todo tipo de vídeos y todo tipo de humor y sinceramente tampoco es que vaya a estar tomándomelo muy en serio, entonces vamos a ver qué tal. Yo tengo que confesar que vi hace un tiempo el vídeo que me mandaron de estos chicos con la cotorriza, que era de un chico, ¿se acuerdan? Con síndrome de Down, que lo habían confundido con un matón y al final le terminó pegando al pobre y fue un drama. Y vi el vídeo porque ustedes me lo mandaron y es del mismo chico, entonces la verdad los chicos me hicieron bastante gracia, vamos a ver qué tal este. ¿Qué oña, qué oña cotorros? Esta es pavosa, divertida, pero extraña como la de ayer. Venga. Pasa y resulta que como buen conocedor y amante de fútbol, soy fanático del Toluca. ¡Eh! Completamente justificado lo que hiciste. Completamente. De esos de hueso colorado. Extraño porque yo soy de San Luis, pero bueno. Ok. Vivo en Houston y tengo ya una bella familia de tres hijos. Todo comenzó cuando mi esposa se aliviaba del tercer bebé. En el trabajo me dieron tiempo libre para pasar tiempo familiar, pues mi suegra vino de México a ayudar a mi esposa. Digamos que la relación entre nosotros no es la mejor del mundo, entonces quería salir corriendo buscando una excusa para no verla. Mis poderosos diablos jugaban contra León ese fin de semana, por lo cual no lo pensé dos veces y compré vuelos para mi hijo de seis años y para mí. Cabe mencionar que él también se ha vuelto un seguidor de corazón. Pues sí, cuando en tu casa te regalan la playera, el vaso, la lonchera, la mochila, pues no es como que te vas a ir con todo tu uniforme del Toluca a decirle a la banda le voy a cruzar así. Por eso hay tantos patrón. Tu papaya lo decidió por ti. Exactamente. Tu papaya. Tu papaya lo decidió por ti. Nuestros... Para expulsarte al mundo. Pues nada, llegamos al estadio y yo sabía que buscaría la manera de escabullirme y conseguir foto con los jugadores. En especial quería ese de... Quería una de Leo Fernández. Estaba en su mejor momento. ¡Uh! Leo Fernández. Que será como 2003, 2004. ¡Ah! Me estoy confundiendo con el Santi Fernández. Pero está diciendo que estaba en su mejor momento. ¿En su mejor momento? ¿Porque fue en su regreso? No sé. Yo no estoy de fútbol, lo estoy indagando. No les dije que me ponen el bodysperso. Ese soy yo y yo tampoco sé de fútbol. ¿Perso? ¿Curioso? ¿En los pantalones dónde los compraste? Abierto sobre todo. ¿De dónde son? Se me hacen conocidos. Nosotros... Sí. Nuestros asientos estaban cerca del campo, pero no lo suficiente, a lo cual accedí a brincarme un par de filas sin que nadie notara. Cuando los jugadores empezaron a salir al campo, yo intentaba llamar su atención, pero obvio nadie hacía caso al grito entre todos los fanáticos. ¡León! ¡León! Sí, seguro era eso, ¿no? ¡León! No mames, chichimamón, güey. No malteo, güey. Como si estuviera ahorita nervioso por empezar un partido importantísimo para su carrera. Chichimamón, güey. Como eso se lo sacara de quicio, güey. En un momento de suerte, logré llamar la atención de Nacho Ambriz, en ese entonces entrenador del equipo. Le pedí... ¿Sí, Fafuenas? ¿Sí, Fafuenas? El coach ahorita va a escuchar tu anécdota. ¡Tacho, Nacho, cinco segundos, Tacho! ¡Rápido, te cuento nada más! ¡Por qué necesito que hagas que uno de tus jugadores venga a grabar un saludo! ¡Descubre, Tico! ¡Descubre, Tico! ¡Ah, ya vi por dónde va la cosa! ¡Hijo de la verga! Yo también, Villa, se lo va a inventar para que venga. Su hijo tiene cáncer. Justo ayer vi una peli donde, para un concierto, para que la sacaran al escenario, el padre inventó que su hija tenía leucemia. Es que ves, con esas cosas no se juega. No, la neta, sí te mamás. Sí te mamás. Le pedí cinco segundos para que eligiera las necesidades porque estábamos ahí. Él se acercó y fue ahí donde comenzó mi pecado, pero del cual no me arrepiento. Encima no se arrepiento. Eres malo, eres... Eres malo. Es un diablo, güey. Es un diablo, güey. Aparte, esto va a ser el momento en el que seguramente... Digo, yo me imagino que sí lo va a conseguir. No, claro. Pero esto va a ser el momento en el que los jugadores se van a enterar. ¡O sea, que el niño no se estaba muriendo! ¡Guau! Crínicamente sí, cada día que pasa, envejece más, güey. Le dije que le cumpliera el sueño a mi hijo de tomarse unas fotos con los jugadores, que él estaba teniendo una batalla contra el cáncer. Eso doblegó su corazón y sin mudarlo, accedió. Le dio órdenes a la policía y encargados de seguridad que permitieran nuestro acceso al finalizar el juego. Ahí es donde comenzó todo, hijo de la chica. ¡Qué malo! Quiero acercar que mi hijo tiene mucho cabello. Él no entendía nada. Solo le dije que sonriera, que nuestro sueño de ver al equipo se realizaría. ¡Nuestro sueño! Encima era el sueño del padre, ¿no? Del hijo. ¡Qué malo lo usó! ¡Hijo de puta, güey! No fue tanto, tan grato, amable y bueno. Cada jugador salió del vestidor uno por uno a tomarse fotos con él. ¡Ah, pues, ¿por qué será, güey? ¡Ay, qué poca madre! Sí, sí, no mames. ¡Posito, pósito! Nosotros también somos tipazos cuando se está muriendo alguien en el teatro. Ya voy a revisar tu doble, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡No, a ver tu pelona! ¡Ah, sí, exacto! Vamos a empujarla de la silla de ruedas a ver si... Tío, lo peor es que si un día viene de verdad alguien que sí se está muriendo o sí le pasa algo grave, ¿no se lo van a creer? ¡Ah, no, sí, sube! ¡Ah, no, sí, a ver, regresa a la silla y tomemos la foto! ¡Se suba la gran disculpa! ¡Perdón, es que estamos ciscados, güey! ¡Es que nos acaba de enterar! ¡Ah, te enteraste en la del jazz! ¡Perdón, perdón, mija, puedo ver tu pelona, güey! ¡Pero a ver, pasale el dedo, güey, porque luego nada más se rapaga! ¡No, así siento picosito! ¡Qué malo! ¡Perdón, pero pues la desconfianza! ¡Para atrás, morra! ¡Para atrás, morra! ¡Es que todavía no estoy haciendo... Tío, es que es verdad, es que no, no pueden ser así No estoy haciendo quimio, solo radiación ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pero a ver, usted es el quimio, regresa! ¡Qué hijo de perra! O sea, logró su cometido De veras, equipo se realizaría, fue un trato tan grato, amable y bueno Cada cuadro salió del vestidor uno por uno A tomarse fotos con él, a darle autógrafo y a la foto Todos con palabras de aliento Al final salió Leo Fernández y vaya sorpresa Se quitó su playera, la autografió y nos la dio Era un día inolvidable, pero creo que solo para mí Mi hijo tenía cara de fastidio ¡Qué verga! ¡Ya cállense la verga! ¡Ya vi con ese! ¡Ya vi con ese! Sí, firmen la foto y cállense la verga Y tú vienes a decirme, tú puedes campeonar Pero creo que solo para mí Mi hijo tenía cara de fastidio, enojo y desesperación Porque ya se quería ir Después de conseguir eso, abandonamos las instalaciones Y ahí llegaría la segunda sorpresa Justo al abrir el portón y salir Estaban las televisoras esperándonos ¡No! ¡No mames! Fui entrevistado y salí en televisión Me dijeron que Leo regaló su playera a mi hijo Y que supieron que él estaba teniendo una batalla contra el cáncer ¡No! ¡No, güey! ¿Qué? O sea, hermano, va a salir O sea, salió en la tele O sea, muy fuerte Yo era un poco ebrio Me quedó una emoción enorme Solo seguí con la mentira Es que ahí ya ni cómo No, no, no ¿Te atreverías tú ya con cara? No, pues quiero que No, la verdad te inventé No, claro que no Ya le sigues a la verga ¡Umm! Ya te la compras Y ahí fue donde sucedió La señorita encargada de la nota se dirigió a él Y le preguntó si estaba feliz Él con una cara de enojo Y como todo niño coragudo no habló ni contestó Yo me cagaba por dentro Dije, este cabrón la va a regar Le quité el micrófono y me disculpé Le dije que venía de sus quimios y estaba muy cansada ¡No, mames! ¡Tío! ¡No mames! No lo puedo creer Ya me caíste Tío, es muy fuerte O sea, ¿cómo va a mentir con eso? Ya me caíste bien No, no ¿Dónde es ese nuevo comediante? Obviamente al regresar mi mujer Padres y hermanos me cagaron Pero sin duda les hice reír Es que sí te mega mamaste Sí te super mega pasaste de verga Pero ya cuando ya involucras tan medios, güey Ya se vuelve Pues podríamos escribirla ahí Aunque sea un episodio para una serie específicamente De los que tú viviste ese día Padres y hermanos me cagaron Pero sin duda les hice reír Y ahora queda como una linda anécdota Posdata Hijo, si escuchas este podcast en unos años Espero de corazón me perdones Pero tu papá conseguiría su sueño de una u otra manera Que te sirva de ejemplo para que nada te detenga en este mundo De hacer lo que tengas en mente Tío, qué mal La foto Ahí está la foto Sí, ahí está la foto No mames, güey No te pases de verga No te pases de verga No te pases de verga Sí, güey, no Con su lego de Nemesio Díaz firmado Güey, la playera Sí, le fue muy bien No te pases de verga No, no mames Qué cargo de conciencia tan feo, güey Sí, pues ya No mames Déjame entrar Mira a mi amigo Lo vas a hacer hacer fila Lo vas a hacer Chora Vamos a hacer fila Pero está muy gordo para tener quimio Es su resistencia Toma la información Su sangre está tan débil Que se está teniendo que comer sus quimias Tío, le juro que la risa de ella te ve muy contagiosa No, qué fuerte Qué fuerte haber inventado eso, güey Órale, güey Pues en tu conciencia queda, bro Sí ¿Realmente valió la pena? Pues no, no Que quieras que no Algo debe de sentir de Ah, solté Ya la tenía que sacar Que me juzguen Que digan que soy una mierda Eso es verdad Que me pasé de verga Pero al menos ya no cargo con eso en mi conciencia Ya es público Quémenme como lo que soy Pero qué crees Está enmarcada en la sala Y cada que llegan les digo Mira nada más Te la dio a Leo Leo, güey Leo directamente ¿Cómo la conseguiste? Se la quitó, güey Y le dijo a mi niño Nada más porque eres su hijo, güey Qué mamá Y ustedes qué opinan O sea, opinan que estuvo muy mal O opinan que, bueno Que al menos consiguió lo que quería Pero es que igualmente se inventó una historia fea El pobre hijo Lo usó para conseguir su sueño A ver qué dicen los comentarios Ese güey es un Thanos Primero lo odias Pero después lo entiendes Y lo acabas amando De las mejores anécdotas del programa El mejor episodio Saludos Yo haría lo mismo Pero con los de mi cruz azul Bueno, espero que les haya gustado este vídeo A mí la verdad Me pareció súper divertido A pesar de la historia Y nada Espero que les haya gustado Dejen su like Si les gustó Dejen más ideas de reacciones Porque estoy a tope Y quiero subir mínimo Uno o dos semanales Así que por favor Por favor Si de verdad quieren ver reacciones Ayúdenme con las ideas Que ustedes son los expertos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau